Esto, me da mucho gusto saludar a Adriana Favela, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera Favela, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Varias personas me han dicho que no pueden creer, sobre todo los más jóvenes, los más chavos, que hubo un tiempo en este país donde las mujeres no votaban. Parece hasta de ciencia ficción, ¿no? Plantear una cosa así. Son 65 años, pero inclusive son pocos años, ¿no? De un desarrollo en igualdad, en derechos políticos para las mujeres, consejera. Así es, fíjate que efectivamente el día de hoy celebramos los 65 años, la primera vez que las mujeres votaron para una elección de diputaciones a nivel federal. Y esto es una cuestión pues bastante interesante porque tú también ya lo decías, que en 1953 un presidente de la República publica precisamente la reforma donde ya se le da el derecho a votar a las mujeres para todos los cargos de elección popular. Y ¿sabes qué, Martín? Más bien lo que nos reconocieron en 1953 fue el derecho a ser consideradas las mujeres como ciudadanas de la República Mexicana, porque ni siquiera teníamos ese concepto. Y obviamente ya con la ciudadanía, entonces ya vienen todos los derechos inariantes entre ellos de votar y ser votadas. Y es a partir ya de 1955 cuando se da la intervención en la primera elección a nivel federal. Y ya después, bueno, pues han transcurrido 65 años hasta la fecha donde ya las mujeres cada vez tenemos mayor presencia en la política de nuestro país. Y ahora tenemos, Martín, lo recordarás, pues una integración casi paritaria en la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, porque casi tenemos el 50% de las mujeres ocupando esas curules. Hemos avanzado muchísimo. Sí, se ha avanzado mucho en el ámbito político y hemos visto gobernadoras, hemos visto diputadas, senadoras, evidentemente. Y hoy se debate el país en cuándo tendrá México una mujer presidenta. ¿Se visualiza en el corto plazo? Porque, bueno, esto ya viene de sexenios atrás o elecciones federales atrás y ha habido valientes mujeres que han buscado esa posición, pero como que toda la sociedad mexicana no vota de manera masiva hacia una mujer para ser presidenta. ¿Cómo se ve este cenar para 2024 o 2030? ¿Cómo lo ve usted, consejera? Pues mira, yo creo que cada vez las mujeres participan más y obviamente lo hacen votando. De hecho, hay estudios del INE que nos dicen que las mujeres somos las que más votamos en las elecciones. Y obviamente, si nos pusiéramos de acuerdo, pues podríamos lograr tener una mujer en la presidencia de la República o más mujeres en las gubernaturas. Porque realmente de las 32 entidades federativas son muy pocas las que han tenido una mujer gobernando en esos lugares. Y sí hemos tenido mujeres que se han atrevido, por decirlo de alguna manera, a ser candidatas a la presidencia de la República, pero desafortunadamente no han llegado a ocupar ese cargo de elección popular. Y obviamente, bueno, se requiere del impulso de las mujeres, también de que tengan propuestas que sean más interesantes para la propia sociedad. Pero yo creo que estamos ya listos para que las mujeres nos gobiernen. Cuando las mujeres gobiernan, lo hacen de una manera pues bastante eficaz. Lo vemos en otros países del mundo precisamente con esta pandemia. Pero el gran problema, Martín, y tú ya también lo tocaste, es que a mayor participación de las mujeres en la cuestión política, desafortunadamente también se incrementa en forma considerable la violencia política en su contra. Y de eso tenemos ejemplos todos los días desafortunadamente. Y seguro, Martín, también recordarás que en abril de este año se publicó la reforma que precisamente habla de la violencia política contra las mujeres. Y aunque estamos en la pandemia, te quiero contar a ti y a tu auditorio que hemos tenido ahorita por lo menos dos o tres casos de violencia política. Por ejemplo, en Puebla, un diputado local se la pasa insultando a sus diputadas compañeras. Sí, sí lo hemos visto. Y el Instituto Electoral de Puebla afortunadamente emitió medidas cautelares para frenar este tipo de circunstancias. En Durango también, en el Congreso local, un diputado llegó con una cartera de huevos, ¿no?, de blanquillos, y se los... y puso esa cartera en el lugar de una mujer diciendo, como tú no tienes este producto, entonces aquí se lo... No, bueno, no, no, eso ya rayen los insultos. Pero bueno, pues, Adriana Favela, consejera del INE, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, esta comunicación. Mantengámonos en contacto para seguir hablando de derechos políticos de las mujeres, de violencia contra las mujeres para poderlo evitar. Y le aprecio mucho que en este marco de estos 65 años del voto de la mujer hayamos platicado con usted. Muchas gracias, consejera. Gracias, Martín. Un saludo. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, algunos ejemplos de lo que es la violencia...